Hola chicos bienvenidos a mi canal y muchísimas gracias por ver este vídeo hoy les quiero hablar sobre mi transición a cabello rizado natural espero que les guste mucho y vamos a empezar primero que nada quiero contarles mi historia yo soy dominicana, nací en la república dominicana allí mi cabello es sinónimo de feo, descuidado, poco femenino por esta razón la mayor parte de las mujeres se derrizan el cabello y encima se lo derrizan a sus hijas mi madre me derrizó cuando yo tenía 12 años de edad cuando nos fuimos a vivir a España y desde ahí hasta los 20 años me derrizaba el pelo cada 3 meses pero solo en la raíz ella me pasó el primer derrizado con 12 años y fue un derrizado super esto quiere decir que es para cabello muy 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 rizado a los 19 años de edad yo tuve a mi primera hija ella tiene el cabello rizado pero no tan crespo como el mío lo tiene más definido entonces yo no sabía cómo cuidarle el pelo y buscaba imágenes de chicas con el pelo rizado y también muchos vídeos en el youtube para aprender a cuidarlo y entonces desde ahí decidí no volver a derrizarme más el cabello al principio fue muy difícil se me levantaba toda la raíz porque claro el cabello cuando está creciendo cabello rizado se te alza todo el pelo y entonces me quedaba todo esto liso y esto alto y se veía fatal entonces lo que hacía era o me hacía unas trenzas por la noche para que el pelo liso se volviese un poco ondulado o también me hacía moños y la última moción era plancharme el pelo que eso también me lo hacía varias veces como ya les dije en un anterior vídeo el 90% de mi pelo liso de rizado se volvió rizado pero aún así me quedaban unas partes lisas por esta parte de la cara y lo que hacía para rizarla era agarrar con el difusor con el secador con la boquilla del difusor me lo rizaba así o sea me lo secaba así para que estas partes lisas se rizaran y se rizaba bastante así, así, así y me quedaba bien yo duré muchísimo tiempo con estas puntas lisas porque mi cabello nunca había sido largo siempre lo tuve a esta altura y claro, cuando yo dejé de rizarme el cabello empezó a crecerme tanto y me gustaba muchísimo el cabello largo entonces por eso no lo quería cortar esto fue la parte más difícil de mi transición porque lo más difícil de todo es manejar dos texturas bueno y empecé a cuidar de mi cabello poco a poco buscando videos de chicas con mascarillas caseras y todo eso e inventaba un montón me ponía todo tipo de aceites aloe vera, sábila le dicen allá en Santo Domingo y muchas mascarillas estas que venden en los supermercados para cabello muy maltratado me las ponía y así empecé a cuidar de mi pelo poco a poco hasta el día de hoy en cuanto a las opiniones de la gente de mi pelo y demás en España es raro es poco común digamos ver una chica con tanto pelo y tan rizado pero por lo demás bien a la gente le gustaba y tal bien para tener el cabello rizado no es como dice la gente que tienes que tener una personalidad super extrovertida porque llevar un cabello así tan grande que llama tanto la atención tienes que ser de una manera o de otra no, simplemente ser tú aceptarte como tú eres y quererte tal cual y así fue mi transición hace cuatro años que no me des rizo me siento feliz me siento linda me siento libre me siento natural tal cual con mi pelo alborotado y mi pelo empajonado como le dicen en Santo Domingo espero que les haya gustado mucho el vídeo ojalá les pueda motivar y nada hasta el próximo no 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 ¡Suscríbete!